Tema distinto, sacos de cemento, varilla y mortero es lo que se recibió en 13 familias de la colonia Humberto Gutiérrez, esto ya en Hermosillo, para atender las necesidades básicas en materia de vivienda con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social que dirige Rogelio Díaz Brown. La gobernadora ha hecho, desde que llegó a un impulso también muy impresionante, Claudia Paurolice en ese sentido. Y se han multiplicado, en tal manera que se vio la cantidad de vivienda, se han multiplicado de una manera extraordinaria. La gobernadora tiene bien claro que uno de los puntos más importantes de la dignificación de la vida de los honorenses es el tema de la vivienda. Obviamente hay muchas carencias alrededor de cualquier familia, de cualquier persona, del tema alimentación, del tema salud, del tema educación, son muchos los temas, pero el tema, el eje central es el tema de tener una vivienda digna, de tener un hogar donde poder formar a la familia.